La tonadilla mexicana mezclada con el himno de la Fórmula 1 La acústica de Forosol Y lo del podio con el ganador subiendo de abajo arriba en un ascensor Le quitas esto al Gran Premio de México Y te queda muy flojito, la verdad Pero al menos siempre tiene estos ingredientes ¿Qué tal? Bienvenidos a los apuntes de Fórmula Fons Bienvenidos a los apuntes del Gran Premio de México Eh... No fue la mejor carrera del año Otra carrera en Autodrover Mano Rodríguez Que seguramente no le cuente a mis nietos Pero, oye, tampoco pasa nada Quiero decir, no es la peor carrera del año Y un Autodrover Mano Rodríguez Aunque no termine de dar una carrera buena Te entra perfectísimamente en un calendario de 23 Si el calendario fueran 10 carreras A lo mejor teníamos que negociarlo Pero siendo 23 Y queriendo la Fórmula 1 que sean más cada temporada Hombre que te entra un mejiquito como estos Vamos a hablar un poquito de lo que sucedió ayer De lo acaecido Si alguien es nuevo en el canal, primero bienvenido Y segundo te explico Esto no es un resumen, son apuntes Saco una serie de topics de la carrera Y os voy comentando mi opinión Que curiosamente mi opinión En tanto que creador de contenido e influencer Coincide con ser la realidad ¿Vale? O sea, mi opinión no es subjetiva Es un hecho Todo lo que yo opino sobre lo que pasó ayer Es la verdad ¿Vale? Una característica que tengo yo Y no tienen otros creadores de contenido Que otros te dan su opinión Y te dicen Pues yo creo que tal Yo te lo afirmo Yo te digo Esto fue así Ya de ti depende Creerme o Negar la realidad ¿Vale? Evidentemente la libertad la tenéis Tengo que trabajar lo de la ironía Porque luego hay gente que no lo entiende Vamos a empezar hablando un poco Por orden cronológico Y vamos a empezar hablando por La nota negativa Especialmente para todos los que me veáis Que seáis de México Y que sobre todo estuvierais en el autódromo Hermano Rodríguez Para disfrutar de una buena actuación De Checo Pérez No la tuvisteis ¿Vale? Bueno, un momento que estuvo primero ¿Vale? Un momento muy puntual Si estuvo primero Pero muy poquito ¿Vale? Vamos a hablar de De lo que pasó En la salida Para mí Sin duda Vaya Y cuanto más ves la repetición Menos dudas te pueden caber En directo Justo con la Con los nervios de la salida Puedes llegar a pensar Que hay un poco de culpa Incluso de Leclerc Una vez ves la repetición Es imposible Imposible Aunque seas Accionista de Checo Pérez Es imposible Culpar a Leclerc Por lo sucedido Imposible Vaya Salvo que tengas Algún tipo de interés económico En sacar dinero A gente muy radical De Checo Pérez Es imposible Defender Que esa maniobra Es culpa de Es culpa de Leclerc Es error De Checo Pérez Claro ¿Vale? Salía en México Salía en quinta posición Que viendo sus últimas clasificaciones Este año No era mala ¿Vale? Comparada con las clasificaciones anteriores Y la salida es espectacular De Checo Pérez Aprovechando muy buenos rebufos Y llegándose a poner Primero antes de la frenada Pero Al ir por fuera Intenta cerrar la curva Demasiado pronto Impacta contra Leclerc Que a su vez estaba siendo adelantado Por Verstappen por dentro No tenía donde ir El piloto de Ferrari Y Es el que peor parado sale del accidente Es bastante similar A la maniobra Que tuvieron Russell y Hamilton En Qatar Con Hamilton yendo por fuera Yendo a ponerse primero Pero cerrando la curva por fuera Demasiado pronto E impactando con el piloto Que tiene al interior ¿Vale? Encima Checo tiene mala suerte Porque el coche se levanta Pues un metro Prácticamente del suelo En una imagen Bastante curiosa Y Es cierto que puede continuar Pero volver al pitlane Parecía por un momento Que podía volver a sacar El coche a pista Pero no Claramente lo retiran Y luego se ve la repetición Como el coche de Checo Queda completamente destrozado Yo no entiendo Ni como llegó al pitlane ¿Vale? O sea No soy capaz de explicármelo Pero ese coche estaba Por supuesto Para no No poder seguir Compitiendo Y me parece un error Garrafal Porque Checo no está Haciendo un año En el que pueda Permitirse un error Como estos Yo entiendo los nervios De correr en casa De querer hacerlo bien Pero si algo nos demuestra La fórmula 1 moderna La fórmula 1 actual Es que la salida Es cada vez menos importante ¿No? Tenemos luego el ejemplo De Norris Del que luego hablaremos Ninguna de sus salidas Fueron brillantes De Ando Norris Ninguna de las dos Especialmente la segunda Y aún así Consiguió terminar quinto Y hacer un absoluto carrerón En el caso de Checo Pérez Después de la temporada Que está teniendo Y de las últimas carreras Que está teniendo Lo que menos necesitaba Es intentar ganarla En la primera curva Primero porque no se ganan Carreras en fórmula 1 En la primera curva No Salvo que sea en Mónaco Que te puedes poner primero Y eso si te vendría muy bien En un circuito como México Y no te pones primero En la primera curva Y ganas la carrera automáticamente Y segundo porque No está haciendo una temporada Checo Pérez Como para permitirse Este tipo de errores De hecho No me gustó nada Y lo digo así abiertamente Y por eso son los apuntes Porque Puedo opinar Sobre lo que quiera No me gustaron nada Las declaraciones De Checo Pérez después Vale Yo entiendo que Estás en México Y que no quieres Decir siempre lo mismo De bueno Ya volveremos más fuertes Tal No sé qué No puedes Presumir O decir Que es que ibas buscando La victoria Es que Es lo que dijo Checo Pérez después Que quería darle una alegría A su gente en México Que ya había conseguido podios Los años anteriores Y que esta vez Quería la victoria Y que por eso Arriesgó en la salida Eso Tú lo puedes decir Cuando estás haciendo Una buena temporada Vale Eso lo podría haber dicho Hamilton En Qatar Decir bueno Ya he conseguido Varios segundos puestos Varios terceros Es que quería llevarme la victoria Ponerme primero desde la salida Y dices bueno Con el temporadón Que está haciendo Hamilton Entendible ¿No? Defendible Cuando eres Checo Pérez Y llevas sin subirte al podio Bastantes carreras Despreciar así siquiera La posibilidad de pelear por el podio No cuela Checo No cuela O sea No Entiendo que lo tiene que decir Y yo creo que Lo dijo un poco también Para defender su imagen Y está siendo víctima De muchos ataques Y por su rendimiento Pero totalmente justificados La mayoría Y entiendo que No es fácil Para un piloto de Fórmula 1 Asumir una situación así Cuando estás mentalmente Tan desconectado Pero en una carrera Después de tantos fines de semana malos No puedes Perder la carrera Por completo En la primera curva Quedarte fuera Perder muchos puntos Para el equipo Que bueno Al final El equipo de Wally Es campeón en constructores Pero complicarte el subcampeonato Que tenías ya en el bolsillo Que ahora se vuelve a abrir Hamilton se queda 20 puntos Por Intentar ganar la carrera En la primera curva No cuela Checo No son El error en pista Fue claro Y para mi el error fuera de pista También No son declaraciones Que puedas decir Cuando estás haciendo la temporada Que está haciendo Checo Pérez Insisto Si estás haciendo un temporadón Si estás haciendo Imaginemos Fernando Alonso Que está haciendo un temporadón ¿Vale? Ahora el coche no acompaña Hablaremos luego de esto Pero si es O Hamilton Lo que os decía antes Si es Hamilton en Qatar Yendo por fuera Adelantando a Russell Decir Es que Que no lo dijo esto Hamilton Pero si lo hubiera dicho Es que quería ponerme primero Quería arriesgar tal Dices Bueno Luis Es que estás haciendo un temporadón Has querido arriesgar en un momento Te ha salido mal Perfecto If you no longer For a gap that exist You are no longer a racing driver Que decía Ayrton Senna ¿No? Que sabéis que es una frase Que gusta mucho en el canal Pero Checo Pérez Lleva varias carreras Que no está quedando Ni cerca de Verstappen Que está sufriendo horrores Para subirse al podio Que es incapaz de clasificar En primera línea Desde Miami ¿Vale? No puedes No puedes Salir a rueda de prensa Y decir Es que quería ganar Checo Checo No estás ahora mismo Para Quería ganar Y arriesgar todo En la primera curva Estás para volver al podio Que va siendo hora Porque tu asiento Corre peligro Tu asiento Corre peligro Y como pierda El subcampeonato Checo Pérez Este año Va a correr Mucho peligro El asiento para 2024 Y me da rabia Y ya lo hemos hablado Muchas veces en el canal Y yo no quiero Cebarme con Checo No tengo nada En contra de Checo A mí me gusta Checo Pero El error En pista Es grosero En la salida Tirar tu carrera local Así es grosero En un circuito Donde hay más Red Bull Como en todos Prácticamente Pero bueno Iba bien ¿Vale? Y donde había hecho Una clasificación digna No buena Porque clasificar quinto No es bueno con un Red Bull Pero digna Viendo la constante De este año Perder la carrera En la primera curva Y luego salir a rueda de prensa Y decir Bueno es que ya había conseguido Dos podios aquí Quería que fuera todo Nada Quería ponerme primero Y quería ganar la carrera A lo mejor A alguien se le has colado Checo Pero a mí no A lo mejor a alguien Se le has colado Pero a mí Checo No me le has colado Ni un poquito Entonces bueno Error garrafal De Checo Pérez Error que de Error de piloto Que está mentalmente fuera Había hecho Es que la arrancada Es buenísima de Checo Pérez A nada que hubiera hecho La curva más abierta La curva por fuera Le podría haber ganado A Leclerc La posición en la segunda ¿Vale? O sea Si hubiera aguantado El por fuera Esa era la trazada Menos óptima Evidentemente Podría haberle mantenido Interior al Leclerc Y quizá Se habría puesto segundo Pero bueno Pues quiso arriesgar Le salió mal Y ya está Estas cosas pasan En Fórmula 1 Pero cuando Estás acumulando Tantos errores Como Checo Pérez este año Pues no le viene bien No le viene bien Sobre todo porque Siguiente topic Vivimos otra exhibición De Verstappen Que ya no es momento Ni de comparar a Checo Con Verstappen ¿Vale? Que evidentemente Ya es otra liga Pero bueno Sigue siendo su compañero Y hay que decirlo De vez en cuando Porque Verstappen En la primera salida Lo hizo espectacularmente bien Colocándose en primera posición Adelantando a los dos Ferrari Y tirándose muy bien al interior Al interior total De hecho Porque lo tenía Saiz al principio Y él es capaz de meterse Muy bien Verstappen aprovechando Esa pequeña ventaja Casi que te da salir tercero En México ¿No? Porque la recta es tan larga Hasta la frenada Que el que sale tercero Está muy bien colocado Va por zona limpia Y tiene el rebufo del primero Lo aprovecho Espectacularmente bien Verstappen Pero es que además En la segunda salida Después de la bandera roja De Kevin Magnussen Lo defendió magistralmente Defendió magistralmente Esa primera posición Lo hizo muy 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 bien Imbatible Verstappen ¿Vale? Imbatible Encima luego tuvo Hasta el pequeño golpe de suerte Que no necesitaba De poder cambiar Y volver a poner neumáticos nuevos En la bandera roja ¿No? Y una parada completamente Antes de la parada Perdón Completamente gratis O sea Completamente gratis Le salió Era como bueno Tenía esta ventaja Pues lo cambio otra vez Perfecto O sea La carrera de Verstappen Es otra más Otra exhibición ¿Vale? En esta salía tercero Tenía que ganárselo un poquito Solo ganó en la primera curva Está haciendo para mí Lo vuelvo a repetir Es la mejor actuación individual De un piloto Que recuerda la historia De la Fórmula 1 La mejor O sea No He visto a Sumaker Hacer podios En todas las carreras En una temporada He visto Muchas actuaciones buenísimas He visto a Alonso en 2012 Que aún no siendo campeón Es difícil discutirle algo He visto Al propio Verstappen En 2021 O sea He visto temporadas Muy buenas De muchos pilotos Yo creo que nunca He visto un piloto A este nivel de excelencia Durante una temporada completa Y tan larga En Fórmula 1 Me parece la mejor Actuación individual De la historia Simplemente Lo de Verstappen Este año No tiene ningún sentido Y solo puede ser batido Por el propio Verstappen El año que viene Esperemos que no No por nada Sino porque me gustaría Ver emoción por el mundial Como siempre digo En estos casos ¿Vale? Ferrari Hablemos de Ferrari Sabéis que las poles de Leclerc Nunca se traducen en victorias ¿Vale? No pasa nada Es algo que tenemos asumido Y no es culpa tampoco De que Leclerc sea especialmente malo Ni de que Ferrari sea un desastre Es cuestión de que Simplemente No tienen el ritmo los domingos Que si pueden conseguir el sábado Ya está No pasa nada Es un coche Ferrari Que clasifica muy bien Leclerc que es un piloto Que es capaz de hacerme una pole Pero a 70 vueltas amigo La película es diferente Lo que necesita Leclerc ¿Vale? En todas las carreras Esto es cierto Solo tiene que apuntar Fredrik Para ser en un PDF Y pasárselo a los mecánicos Antes de cada carrera Tiene que coger Enrico ¿Vale? Enrico El encargado de mantenimiento Del coche ¿Vale? Se llama Enrico No le conozco en persona Pero me quiero pensar Que se llama Enrico Y le tiene que dar Un martillito a Enrico ¿Vale? Y antes de la salida Antes de la salida Creo que esto no cuenta Cómo romper el parferme No pasa nada Llegar al alerón delantero Y pegarle un tremendo martillazo Al alerón delantero ¿Vale? Al alerón delantero de Leclerc O sea Le das el martillo a Enrico Enrico Do your thing ¿Vale? A lo mejor se habla en italiano ¿No? Enrico Le martillete Le martillete al alerone Y le dan un martillazo Al alerón delantero Y ahí automáticamente Leclerc Se convierte en Ayrton Senna ¿Vale? Automáticamente Leclerc Tras el impacto Con Checo Pérez Que levanta el coche De Checo Pérez Y a él Le rompe bastante Una buena parte Del empley Del alerón delantero Ahí de repente Lo normal es que un piloto Con el alerón delantero roto Repercuta en su ritmo Bueno Pues fue mucho más rápido que Sainz No mucho No una locura Pero más rápido Solvente Con medio alerón ¿Vale? No lo entiendo No es la primera vez Que Leclerc Con un golpe en el alerón delantero Es más rápido que sin él ¿Vale? No lo entiendo Esto pasa Esto sucede Así que Enrico Enrico Que ahora mismo Estás en Marranelo Descansando Recuerda llevarte el martillo Para la siguiente carrera Y antes de la salida Cuando no te mire Joe Bauer Vaya a ser que se ha rompido El parferme Le pega un martillazo Al alerón Y para adelante Y la victoria de Leclerc Llegará De esta manera Es muy graciosa esta situación No lo entiendo Pero bueno Con el alerón roto El alerón roto No totalmente destrozado Pero entiendenme Es cómico Que con el emplate Un poco colgando Fuera tan rápido Y tan bien Sobre todo en comparación Con Carlos Sainz ¿No? Muy buena carrera De Leclerc La verdad Cerrando el podio No podía competir Con Luis Hamilton No podía O sea Lo intentó Y se defendió Pero Mercedes Tiene más ritmo El domingo Que Ferrari Y sobre todo Hamilton Estaba en forma espectacular Porque mira Russell Russell no pudo con Carlos Sainz Pero Hamilton Si pudo con Leclerc Pero muy buena carrera De Leclerc No le puedo criticar nada Otra pole Que no es capaz De transformar en victoria Perfecto No es lo ideal Pero es lo que hay Y tercer puesto Que le viene bien Después de la descalificación De la carrera anterior Sumar puntitos Para bueno En ese duelo Que tiene con Carlos Sainz Pues a ver que pasa Al final Carlos lo puede tener Un poquito más En el bolsillo De lo que parece Pero bueno Yo me alegré Por Leclerc Porque es una carrera En la que La estrategia de Ferrari Estuvo bien Él estuvo bien Poco que reprochar ¿Vale? Después de Después de otras actuaciones Poco que reprocharle A Leclerc Después de De esta carrera Buena carrera De Leclerc Vaya lo que se espera Del piloto favorito De Ferrari Y vamos a hablar De Luis Hamilton Vamos a hablar De Luis Hamilton Le quedan 20 puntos Por recortar ¿Vale? Para el subcampeonato Estaba 39 Antes de empezar La carrera Pero No creo que haya Debate aquí Sobre todo viendo Que Fernando Ya no tiene coche Para competirlo Luego hablaremos De este apartado Luis Hamilton Debería ser El justo subcampeón De esta temporada No hay ningún piloto De la parrilla Quitando Verstappen Que está haciendo Una temporada Tan sublime Con las armas Que tiene Como Luis Hamilton La temporada De Luis Hamilton Es antológica Es buenísima Esta temporada De Luis Hamilton Es mucho mejor Que algunas temporadas En las que Luis Hamilton Ha ganado mundiales ¿Vale? Los que no ha tenido Ninguna competencia Y Bottas Se autodestruye A mitad de año O sea Esta temporada 2023 De Luis Hamilton Es de estas Que no pasan En la historia Porque evidentemente No va a ganar el mundial Quizás sea subcampeón Pero Que Como actuación Individual de piloto Igual que os decía antes Que la actuación Individual de piloto Este año de Verstappen Es la mejor Que le recuerda A un piloto nunca Es mejor Que algunas temporadas En las que ha ganado mundial ¿No? Años como 2019 2018 Que decías Bueno si lo has hecho bien Pero tampoco tenías Nada contra lo que competir Este año Hamilton Si ha tenido que competir Durante todo el año Con Ferrari Con Fernando Durante las carreras Que Fernando ha tenido coche Con su compañero Y Hamilton Ha sido con los McLaren Y Hamilton ha sido Buenísimo Buenísimo O sea En lo que ha sido este año La Fórmula 1 Que es Verstappen Contra el resto Hamilton ha sido El mejor del resto ¿Vale? Con la ayuda de Mercedes Evidentemente Que le ha podido dar un coche Durante todo el año Para competir por podios Que no le ha pasado a Fernando En estas últimas carreras Pero La temporada de Hamilton Es apoteósica O sea quiero decir La temporada de Hamilton Es Quitando el error de Qatar En la salida con Russell Es que no soy capaz De sacarle más errores Prácticamente este año Al piloto inglés Lo que está haciendo Con Russell Que Russell es un piloto Que me gusta mucho Que Russell es un piloto Muy bueno Que Russell no lo está haciendo mal ¿Vale? Pero es que lo está haciendo tan bien Que está dejando a Russell Un poquito como Bueno Casi rookie ¿No? O sea Este año 2023 Le está pegando un buen repaso A Russell Nada que Nada como para generar Una polémica De ¿Habría que echar a Russell De Mercedes? No Porque Russell es un piloto muy bueno Pero Hamilton está demostrando Porque A pesar de haber ganado Todos estos mundiales Estos últimos años Sin mucha emoción Sin mucho rival Nadie le ha cuestionado Nunca ser uno de los mejores Pilotos de la historia Y este 2023 Es de esos años que Sirven para defender La figura y la leyenda De Lewis Hamilton Más que algunos años En los que ganó el mundial Sin ninguna competencia ¿Vale? Igual que El 2021 de Verstappen Ensalza más La leyenda de Verstappen Que quizá este 2023 Porque no ha tenido competencia En el caso de Hamilton Igual este 2023 Ensalza más La leyenda de Lewis Hamilton Que algunos años Donde ha sido campeón del mundo Sin ningún tipo de De rival La fórmula no es así Amigos No siempre es ganar No siempre es Conseguir ser el mejor Tú tienes que ser Lo mejor que puedas Con el coche que tienes Y cuando consigues hacer eso Nadie te discute Nadie te discute Que entienda de esto ¿Vale? Pero bueno Evidentemente sí En los libros de historia Queda escrito en nombre de Verstappen Pero para mí Como persona que se ve Todas las carreras Todos los años Este 2023 de Hamilton Me parece que va a quedar Como una de sus mejores temporadas En la historia de la Fórmula 1 A nivel personal De Lewis Hamilton Mejor incluso Vuelvo a repetir Que algunas en las que ha conseguido ser campeón No pasa nada Funciona así la Fórmula 1 Ya está Que lo que decía Claro Las maniobras que damos antes Hamilton fue capaz de adelantar a De Klerk Pero Russell En contraposición No fue capaz de adelantar a Carlos Sainz Y con sus neumáticos medios Los destrozó Y terminó sufriendo Por mantenerle la P6 A Riquiard ¿Vale? O sea Ahí estuvo como Como la diferencia entre Un Lewis Hamilton Con la leyenda que es Y un Russell Que va a ser un piloto buenísimo Ya es un piloto buenísimo Y creo que tiene proyección Para ser aún mejor Pero no es Lewis Hamilton ¿Vale? Y el año pasado Sí que estuvo muy bien Russell Quedó por delante incluso Pero Este año Hamilton Está siendo claramente superior A Russell Claramente superior Y bueno Detaditos como este ¿No? Como esta carrera Pues demuestran El nivel de cada piloto Que no pasa nada Que claro que Russell Puede quedar por delante De Hamilton En varias carreras Es que en Fórmula 1 Lo normal es que Por muy bueno que seas De vez en cuando Tu compañero te pueda ganar ¿Vale? Situaciones como las de Alonso Con Stroll Son extrañas ¿Vale? Que sea tan superior A su compañero Pero Hamilton es Lewis Hamilton Por algo ¿Vale? Y si alguien duda ¿Es que Lewis Hamilton Solamente tiene los mundiales Que tiene? Porque tuvo el mejor coche En tal Sí Pero eso no quita Que no sea buenísimo Y temporadas Como la temporada de 2023 Lo demuestran ¿Vale? Siendo yo muy de Russell También muy de Lewis Claro Son mis cosas ¿No? Pero siendo muy de Russell Está siendo muy superior Lewis Hamilton este año No pasa nada por decir Otro que también está haciendo Un temporadón Es Lando Norris ¿Vale? Lando Norris que Os resumo un poco La clasificación del mundial 169 puntos Lando Norris 183 Fernando Alonso 183 Carlos Sainz Yo creo que el favorito Para ser cuarto Es Lando Norris ¿Vale? Porque esta carrera Después de una muy mala clasificación Con muchos problemas El sábado Saliendo desde muy atrás Ha conseguido quedar quinto Por delante De Oscar Piastri Oscar Piastri Que no estuvo fino ¿Desconozco? Entiendo que no Porque lo sabríamos Creo que llegaban exactamente El mismo coche No había evoluciones especiales En un coche Y en otro no Quedar por delante De tu compañero Que le pida a tu compañero Que te deje pasar Porque eres mucho más rápido Que él Cuando Piastri Salía noveno Si no recuerdo mal Octavo noveno Y tú salías El 17 Wow Wow La carrera de Norris Es muy 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 buena De las mejores Que le recuerdo Y eso que Solamente Es una quinta Una quinta posición Y eso que su segunda salida Con la de después De la bandera roja No fue especialmente brillante Pero Muy bien Lando Norris Muy buena carrera Muy buena remontada Del piloto británico Y quedar por delante De Piastri Ya digo Es un detalle De Ey Cuidado Que soy el que lleva Más años aquí en Fórmula 1 Y que Tú puedes ser muy bueno Pero yo todavía soy mejor ¿Vale? Muy buena carrera de Lando Norris Muy buen golpe sobre la mesa ¿No? Por si Alguien pensaba Uy Piastri se está comiendo a Norris No Ni un poquito ¿Vale? Pero No No eclipsa La buena temporada 2 Que al Piastri Esta carrera tampoco Pero si demuestra que La experiencia en Fórmula 1 De vez en cuando Pues tiene su valor En actuaciones como Como esta ¿No? Poder quedar delante de Russell Por ejemplo Pues es una señal Además el adelantamiento a Russell Fue muy bueno Igual que el que le hizo a Ricciardo Por cierto Fueron dos adelantamientos Muy buenos Muy originales En zonas donde No era normal adelantar Casi todos los adelantamientos Los vimos en la frenada de la 1 Y Norris Pasó a Ricciardo Antes de la zona más lenta Del circuito De la chicansa Antes de De las curvas rápidas Y a Russell Más o menos igual Buscando la contratrazada O sea Fueron dos maniobras Muy bonitas Muy de Quiero adelantar bonito ¿Vale? Maniobras Adelantamientos chulos En... Que no siempre vemos Con DRS De hecho Ninguno de los dos Usa el DRS Para acercarse evidentemente Pero ninguno es de puro DRS ¿No? De adelantar con DRS Y ponerte por delante Y frenar por delante Son muy buenas maniobras La de Ricciardo es muy arriesgada Tirándote por fuera y tal Y la de Russell Buscando la contratrazada Es bastante bonita Bastante plástica Bastante estética Muy buena temporada De Lando Norris La verdad Muy buena temporada Y muy buena carrera Del bueno de Lando Y Daniel Ricciardo Hay que hablar de Daniel Ricciardo Y hay que darle una colleja a su noda ¿Vale? Hay que darle un collejón a su noda Porque Ricciardo consigue colocar A Alfa Tauri Octavos en constructores Consigue darles Seis puntos más Y hacer que empaten a puntos Con Alfa Romeo Colocarse octavos En el mundial de constructores Pero no lo sentencian Que ya quedando Tres carreras más una sprint Podríamos ir hablando de sentencias Por culpa de Yuki Sonoda Si alguna vez Os preguntáis ¿Por qué? El único nombre que suena Para 2024 Para Red Bull Es Ricciardo Y no Yuki Sonoda Es por carreras como las de ayer Yuki Sonoda Sigue cometiendo Los mismos errores Que cuando debutó En Fórmula 1 Y está en su tercer año Y esta vez Tiró Una bolsa de puntos Importantísima Para Alfa Tauri Que puede valer millones Por precipitarse Adelantando a Oscar Piastri Tenía mucho más ritmo Que Piastri Mucho más ritmo Estuvo varias vueltas Rodando a menos de un segundo Cuando tú ruedas Varias vueltas A menos de un segundo El coche delante Es que tienes más ritmo que él Y por precipitarse Por intentar adelantar por fuera En la curva 1 Hizo un poco lo de Checo Pérez De hecho Intentar cerrar la curva Antes de tiempo Y impactando con Piastri Y acabando fuera de la carrera No fuera de la carrera Fuera de la pista Luego volvió Terminó P12 Pero tiró Una bolsa de puntos Que hubieran servido No para que Alfa Tauri Se coloque delante De Alfa Romeo Empatado a 16 puntos En el campeonato de constructores Y pasar de la décima A la octava plaza Si no para haber sumado Pues fácilmente Otros 4 o 5 puntos más Y haberse colocado Incluso Relativamente cerca de Williams Y más holgado Respecto a Alfa Romeo Y Haas De esta manera Te colocas 4 puntos por delante de Haas Y empatado a puntos Con Alfa Romeo Siga abierta Esa octava posición En el mundial de constructores Cuando un Yuki Sonoda Que hubiera mantenido Un poco la paciencia Y hubiera pasado Más tarde a Piastri O ni siquiera Lo hubiera pasado Y se hubiera quedado detrás Habría sumado más puntos Para el equipo Y no es la primera vez Que a Yuki Sonoda Le pasa esto De tener puntos en el bolsillo Y tirarlos Por errores individuales Ojo También alguna vez Han sido problemas del equipo Los que le han quitado Los puntos a Sonoda O momentos de mala suerte Pero Este tipo de errores Son los que creo que hacen Que en Red Bull Ni se plantee En el caso de En algún momento Sustituir a Checo Pérez La opción de Yuki Sonoda Y apostarían en todo caso Por Daniel Ricciardo Porque Daniel Ricciardo Después de la lesión Después de volver a la lesión Ha tenido una carrera espectacular O sea Rodando cuarto Primero Quinto Y luego finalmente séptimo Porque no pudo con Con Lando Norris Y con Y con Y con Con Russell ¿No? Que luego con Russell Casi puede al final Porque el Alfa Tauri No es muy rápido en recta No era muy rápido en recta Este fin de semana Pero Las últimas vueltas De Ricciardo Atacando a Russell Son un poco de No creértelo decir Pero que está pasando Que carrera estoy viendo ¿No? O sea Que hace el Alfa Tauri Décimo coche Hasta que acabo la carrera Atacando a Mercedes ¿Vale? Atacando a Mercedes De Russell Evidentemente iba muy bien Aquí Alfa Tauri Iba muy bien No era el Alfa Tauri Del resto del año Pero Incluso en ese momento Donde Yuki Sonoda Está haciendo una muy buena carrera Remontando muy bien Salía desde muy atrás Se demuestra que Si Red Bull Tiene que tirar De su cantera Entre comillas El piloto más plausible Para ocupar el hueco De Checo Pérez Es Ricciardo No es Yuki Sonoda Porque Yuki Sonoda Sigue teniendo momentos Muy brillantes Acompañados de momentos Muy excepcionantes Y por desgracia Casi siempre van en la misma carrera ¿Vale? Unas vueltas lo hace muy bien Y luego la lía No es un piloto de garantías Para Red Bull Y después de 3 años En Fórmula 1 Creo que podríamos decir Que nunca lo va a ser Creo que podríamos decir Que nunca lo va a ser La verdad Si puede haber un cambio mágico En 2024 Y que se convierta En el piloto más solidario De la historia Pero me sorprendería Me sorprendería bastante La verdad Así que Muy buena cara de Ricciardo Consigue sumar 6 puntos Sus primeros puntos De la temporada Y colocarse Bueno pues justo detrás De Yuki Sonoda En el mundial Lo tengo por aquí Y aquí está Justo 6 puntos 8 puntos Yuki Sonoda Y bueno Eso Colocar a Alfa Tauri Octava En unos millones Que son muy importantes Para un equipo como Alfa Tauri ¿Vale? O sea es muy importante Clasificar bien En el mundial de constructores Y bueno Está lejos De Williams Ahora mismo Están a 12 puntos De Williams Williams también sumó puntos Aquí con Alex Albon Dos puntitos Yo creo que Williams No es rival Pero Por este error De Yuki Sonoda Van a tener que Que sufrir Por mantener Esta octava posición ¿No? Podrían haberlo dejado Casi sentenciado Y sin embargo Pues está abierto todavía Para que Alfa Romeo O Haas Puedan sumar puntos En alguna carrera Haas no parece muy cerca Si quiere hacer puntos Porque La situación de degradación De Haas De neumáticos Es dramática Pero Quizá Alfa Romeo Si te puede dar la sorpresa Y levantarte esa posición Va a estar bonito Este duelo final Por ver quién es el último ¿No? Una temporada en la que el último Lleva 12 puntos Que es Haas ¿Vale? Que es curioso ¿No? No es lo habitual Y hablando de últimos Y de equipos lentos Y de Equipos sin ritmo Tenemos que hablar De Aston Martin Otra vez Es duro Es duro Es duro Es duro Es difícil de explicar Y yo no Me consuelo Con La realidad Quiero decir Fernando Alonso Salía Muy atrás En esta carrera Bueno No muy atrás Ha salido más atrás En otras carreras No salía el P13 Y no tuvo ritmo En ningún momento Vale la carrera Pero cuando no tuvo ritmo Hablamos de que llegó a tener El peor ritmo De la carrera Tuvo que abandonar Y El abandono fue por Problemas en el suelo ¿Vale? Después vimos Y se ve en la repetición Que Fernando Alonso Se lleva Debajo del coche Atropella Piezas del coche De Checo Y a lo mejor De Leclerc Del accidente De la primera curva ¿Vale? Eso evidentemente Te puede afectar Al rendimiento del coche Te puede no Te afecta Pero No es que Las expectativas Antes de atropellar Esas piezas Fueran muy positivas ¿Vale? Evidentemente Yo creo que sí Que marca Que para llevar El peor ritmo A la parrilla Algo pasaba En ese coche Y esas piezas Seguramente afectaron Pero aún así No habría sido Una carrera En la que Fernando hubiera tenido Fácil puntuar Me temo Evidentemente Cuando te pasa Esto en la primera curva No tienes datos Para analizarlo Mucho más allá Pero las sensaciones No son buenas Las sensaciones No son buenas Alonso Pues ya digo Con problemas En el suelo Tuvo que Que abandonar Pero Está siendo Una etapa Muy complicada Para Fernando Y para Aston Martin Yo Lo dije ayer En el vídeo De la clasificación Quiero pensar Que En el equipo Están Buscando Cómo comprender El coche Están haciendo Experimentos Y están Tomándose Esta recta Final de temporada Un poco Como unos test ¿Vale? El sabor Que nos queda A los aficionados Es muy agridulce Porque después De un inicio brillante Acabar así Es doloroso ¿No? Ver el coche En clasificación No tener nada De ritmo Y que Fernando Clasifique milagrosamente A Q2 Porque El mismo Genera una bandera amarilla Con un trompo No es Nada ilusionante Pero No creo Que esta gente Se haya olvidado Hacer coches No creo Que el proyecto De Aston Martin Y todos los millones De euros Que están invirtiendo Vayan a la basura No creo Que haya razones Para creer Que este va a ser El rendimiento Del coche A partir de ahora Creo que En la siguiente carrera En Brasil Si son capaces De comprender El propio coche Que hacen Que creo que es El mayor problema De Aston Martin Que no comprende Por qué su coche Es rápido Cuando es rápido Y es lento Cuando es lento Es el mayor problema Que no entienden El coche No creo que en Brasil Volvan a ir tan mal Pero a lo mejor Si No lo sé Desde luego Parece una utopía Y yo lo pensaba Después del ritmo Del Cota Yo pensaba Que Alonso Volvería a estar A pelear por podios Después de ese ritmo Decir Vale, ok Han entendido el coche Aquí en México Es un circuito Muy diferente Con muchas características La altitud Todo lo que tú quieras El coche ha sido un drama El coche ha sido un drama Era el sábado Y lo fue el domingo El ritmo de Stroll No fue tan malo Comparado con el de Alonso Vale, llegaba como otras especificaciones Pero tampoco es que fuera Apoteósico Evidentemente Stroll Acabó fuera Por un error de Valtteri Bottas Intentando Cuando era adelantado Por el piloto canadiense Pero Tampoco es para el uso En exceso El ritmo de Lance Stroll No lo sé No soy negativo Yo confío En Aston Martin Vale, aquí hablamos De corazonadas No Los datos sobre la mesa Solamente los sabe Aston Martin La realidad De lo que puede ser 2024 En este momento Solo lo sabe Aston Martin Yo confío En que en 2024 Puedan tener un coche rápido Otra vez Confío en que Este final de temporada Lo están usando mucho Para evaluar el coche El año que viene Pero No son los únicos McLaren está en una curva También muy progresiva Ferrari también está bien Mercedes también está bien Puede darse Un giro de guión Pero no es optimista El escenario Ahora mismo no es optimista Y hablo desde la tristeza Porque Yo he vivido Etapas muy malas De Fernando En Fórmula 1 Pero desde su regreso Ni siquiera Alpine Tocó un punto tan bajo Como el que vimos De Fernando aquí en México De Rito El Alpine Se rompía con mirarlo Se rompía con mirarlo Pero nunca Nunca llegó a ser Tan lento En ritmo puro De carrera Que puede ser Por lo de las piezas Y quiero pensarlo No tenía sentido Que fuera tan lento Pero No es optimista El escenario No es optimista Entonces Bueno Yo creo En esta gente Creo en un proyecto Con tantos millones de euros Detrás Creo en Que se pueda Reconducir la situación Y quiero pensar Y quiero pensar Que todo esto Forma parte de Entre comillas Un plan Y no lo quiero decir Por lo de Por el marketing Que se hizo con Alpine Pero Creo que esto Forma parte de De un plan También porque veo a Fernando No veo a Fernando frustrado Como si lo estaba Con Alpine El año pasado O Antes En la época de McLaren Honda o McLaren-Renold Que si se le notaba frustrado Cuando Cuando Acaba una carrera En mala posición No lo sé No lo sé No lo sé No sé qué pensar De Aston Martin La verdad No sé si de repente En Brasil Van a volver a tener coche Para Pelearle un poquito A McLaren Y a Ferrari Y a Mercedes O Esta va a ser ahora La nueva tónica Del equipo El pelear por puntos Con suerte No lo sé No lo sé No sé si todo esto Servirá para 2024 No lo sé No sé qué decir La verdad No sé qué decir Me duele Porque creo que Fernando Teníamos hasta fin de temporada Programado Una bonita Una bonita pelea Por el tercer puesto Del campeonato Con Hamilton Al haber tenido Todo el año Un coche más o menos similar Ahora ya se cambia Ese duelo está roto Ha perdido la tercera posición Del mundial con Carlos Sainz Y va a perder Viendo lo visto Y viendo la tendencia Esa quinta posición Con Norris Puede ser que acabe Sexto este mundial Y es triste Es triste La verdad es triste Porque cuando la temporada Va de más a menos Es triste Cuando va de menos a más Con McLaren Pues es toda alegría Y esperanzas para el año que viene Pero la sensación Que se nos queda Es de tristeza La verdad De tristeza Pero bueno Ya digo Si todo esto sirve Para que 2024 Aston Martin Pueda trabajar mejor Un coche competitivo Pues bienvenido sea No le va a Alonso De ser segundo Tercero o cuarto En este mundial A aumentar su leyenda Pero No mola O sea El resumen es que no mola No mola No mola ver esta situación No mola ver que El equipo no comprende Porque su coche es rápido Igual que no era normal El gran rendimiento Que tuvo Aston Martin Seguramente al principio de año Esta bajada Tampoco es normal Esta bajada Tampoco es Es racional No lo sé Veremos que Veremos que Veremos que sucede Tenéis la caja de comentarios Por supuesto Para opinar Para ver como veis vosotros Esta situación de Aston Martin A ver si el túnel de viento Para el año que viene Es capaz de corregir cosas No lo sé Yo no No quiero vender pesimismo Vale Yo vendo mi Mi opinión En tanto que No creo que esta gente No creo que Dan Fallows Haya olvidado de diseñar coches Vale De repente O sea que a principio de año Si supiera Y a mitad temporada Se diera un golpe en la cabeza Y se lo haya olvidado No creo que vaya por aquí la cosa Vale Me parece Lo más racional Me parece creer en que Están arriesgando mucho En conceptos Para este final de temporada Para ver con cuáles se quedan Y cuáles descartan Para 2024 Porque no tiene sentido Pasar de ser El segundo mejor coche De la parrilla Al último O al noveno No es normal Vale No es algo que pase Y la Fórmula 1 Va de evolución La Fórmula 1 No va de tener El mejor coche En marzo Va de tener El mejor coche En noviembre Al evolucionar Se han equivocado O están arriesgando Más de lo que deberían Respecto a otros equipos Vale Igual que McLaren Acertado de pleno Pues ellos Ellos no No lo sé Hasta 2024 No vamos a saberlo Este final de temporada Que podemos esperar De Fernando Hombre Yo creo que sumará puntos No creo que Vayamos a ver Este ritmo Tan malo En el resto de carreras Insisto Creo que aquí Lo de los problemas En el suelo Para atropellar Las piezas de Checo Es importante El ritmo no podía ser Tan dramático Realmente Pero Pero Si que veo Muy complicada La posibilidad De volver al podio No lo sé Es que es muy complicado De predecir Este Aston Martin Es muy complicado Ya veremos Que pasa en Brasil Si os queréis ilusionar Pensando en un podio Pues para adelante Pero yo ahora mismo No me sale Creer en más podios De Aston Martin Este año No me sale No creo que 2024 Este perdido Creo que de hecho Si este final de 2023 Está malo Es porque están probando Cosas para 2024 Pero No me sale Creer en más podios Para este año Y ni de broma Me sale creer en la 33 Para este 2023 La verdad No pasa nada En ningún momento Nos ha mentido Aston Martin Tampoco Aston Martin No nos ha vendido ilusión En ningún momento Aston Martin No nos ha dicho En ningún momento De la temporada Ey vamos a ganar el mundial Ey vamos a ganar carreras Ey vamos No De hecho Aston Martin Si algo han hecho bien este año Mike Crack Y la parte de comunicación Del equipo Es en ningún momento Vender excesiva ilusión Vaya Más allá de Alonso Con alguna declaración De esta será la última carrera Que no pisamos podio Tal Que no envejeció bien No es No han vendido humo Vaya Han vendido humo X periodistas Y X gente Que le interesa Generar ilusión Para tener atención Pero realmente De la propia Aston Martin Quitando esa frase De Alonso De esta será la última carrera Que nos vamos al podio Que además Es una broma Que otra cosa No ha habido No ha habido Tampoco mentiras No es la época De De Macca en Onda Que le vendieron a Fernando Alonso Un proyecto super ilusionante Y luego fue lo que fue No sé No sé Estoy Estoy tristón O sea Me da pena Porque Cuando has estado tan cerca De tocar el cielo Pues Pues duele Verte peleando con Has De repente O verte adelantado Por Juan Yuzu Pero bueno Si algo tiene Alonso Es la mentalidad De La mentalidad más fuerte De la parrilla Y No creo que se venga abajo La verdad 2024 será la última bala Probablemente Pero Eh Veremos 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 O sea De verdad que no No sé cómo analizar Esto de Aston Martin En esta situación Ya digo Mi especulación va por Esta gente está probando cosas Y arriesgando mucho Para 2024 Y no les están saliendo bien Quedan Tres carreras más Para probar cosas Y luego ya se haga 2024 Y ahí Hay que estar más fino En fin Dejo por aquí los apuntes Estoy un poco debajo O sea No estoy triste de verdad Vale Pero me duele Me duele ver a Fernando En esta situación La verdad es doloroso Que queréis que os diga En fin Dejo por aquí el vídeo Dejo por aquí los apuntes Os recuerdo que podéis Dejar vuestros comentarios Por supuesto Y que me podéis seguir viendo Pues por aquí En Formula Fon Si os suscribís No se os olvide Y podéis Seguirme en la plataforma morada También que Que hago directos De vez en cuando Hablando un poquito De todo En Twitter También estoy activo En TikTok Subo cositas De vez en cuando Soy increíblemente Original en TikTok A veces uso filtros Uso filtros Increíble lo mío Y nada Que nos seguimos viendo Por aquí Venga Un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!